tú has escuchado personas negativas que todo le molesta que todos se quejan lo negativo afecta a tu negocio tus ventas no lo puedes permitir desde que te levantas prende el televisor el internet la noticia todo es negativo la gran mayoría de las cosas son negativas tú no puedes tolerar lo negativo no puedes aceptarlo si quiere tener una empresa de éxito una empresa que venda mucho que tenga nuevos clientes los clientes perciben las cosas negativas y no los vas a atraer los vas a alejar la negatividad es una enfermedad contagiosa no te contagies con eso tres cosas que hacen lo negativo número uno te desenfoca número dos no produces y número tres no vas a ser efectivo clientes le compran a personas negativas o positivas que tú opinas no podemos tolerar lo negativo en nuestra empresa en nuestro trabajo en lo que estamos haciendo si tú no tiene nada positivo que decir dile a la persona mejor miras sí pero por un sí para la boca aquí sólo se aceptan cosas positivas alentadoras es tiempo de tomar control de todo lo negativo en tu empresa en tu negocio porque tú naciste para vender más para hacer más las personas negativas son enemigos tuyos de tu empresa de tu producto lo que estás haciendo tú no lo puede tener en tu equipo ni estar alrededor de ellos pregunta quiero que me conteste en la parte de abajo cómo te enfrentas la negatividad cómo te enfrentas lo negativo que tú haces cómo reaccionas recuerda que naciste para tener una empresa de éxito comparte este vídeo con alguien suscríbete para que siga obteniendo herramientas para que tú seas un vendedor exitoso que dios te bendiga más aplausos 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 aplausos